Yo quiero la paz en mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero la paz en mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Le pertenezco, soy solo de Él Me da su palabra y me ayuda a entender Le pertenezco, soy solo de Él Me da la victoria y me ayuda a vencer Yo quiero la paz en mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero la paz en mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior En momentos de angustias o en momentos de dolor Solo Cristo sana y cura mi herido corazón En momentos de angustias o en momentos de dolor Solo Cristo sana y cura mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Le pertenezco, soy solo de Él Me da su palabra y me ayuda a entender Le pertenezco, soy solo de él Me da la victoria y me ayuda a vencer En momentos de angustias o en momentos de dolor Solo Cristo sana y cura mi herido corazón En momentos de angustias o en momentos de dolor Solo Cristo sana y cura mi corazón Yo quiero la paz en mi corazón Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero que Cristo siempre reine en mi interior Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior Yo quiero que Cristo reine siempre en mi interior